¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Michelle, interiorista, y hoy les traigo un video que es una como receta secreta. ¿Cómo hacer para que tu casa se vea lujosa y elegante siempre? Comenzamos. No lo dejes de ver completito porque está lleno de tips novedosos y muy buenos que te van a servir mucho. ¿Cuándo tú estás por mover las cosas en tu casa, redecorar o hacer, o quieres saber cómo hacerle para que se vea lujosa y elegante y siempre te encante cuando entras a tu casa? Una, siempre. Primero, siéntate a planear qué vas a hacer, qué te gusta, el estilo, los colores. Planea. Otro punto muy importante antes de empezar es que te des cuenta que todos tus sentidos van a interferir. A la hora que tú entras a tu casa, el olor, la vista, texturas, el tacto, todo influye para que tú percibas tu casa. No lo más tú, también la gente que llega, tu familia y tus amigos y todo el que entra a tu casa utiliza todos los sentidos para percibir cómo se ve tu casa. Todo el mundo piensa en el primer punto y todo el mundo piensa glamour, sofisticación, elegancia. ¿En qué piensas? En los metálicos. ¿Cómo utilizo los metálicos? Mucha gente cree en el error en que si tienes dorado, todo tiene que ser dorado. Todo. O si tienes plata, todo es plateado. O cobre, todo. No, no, momento. Sí los puedes revolver. Claro que sí. Puedes revolver incluso los tres metales. Aquí hay un tip muy bueno. En las cosas de los metales, todo es dosificado. Son acentos. Es poquito. Son detalles que acentúan el diseño y la sofisticación de un espacio. Eso hace que se vea más elegante. Jamás se satura. Cualquier uso de metal nunca se satura. Siempre es poco. Sí tienes que pensar muy bien cómo eres tú. Si eres más cálida, iría el dorado o el cobre. O si eres más fría, iría el plateado. Los puedes revolver en una dosis pequeña. Siempre que predomine más que vaya con tu personalidad. Pero los puedes revolver. A mí sí no me gustaría revolver todos. Yo prefiero escoger dos. Pero si quieres escoger los tres o si tienes algún elemento pequeño de alguno de los tres y lo tienes, no se va a ver mal para nada. Se va a ver súper bien. Además, siempre que tengas tú así como en subrayado, que es poquito lo de metálico. Un punto con los metálicos, que viene ahorita mucho es así. El negro viene. Y a mí me encanta. Me fascina usar el negro y más en esos tonos de acento. Claro que lo puedes revolver con los metálicos. No todo tiene que ser dorado. Lo pones con el negro y queda padrísimo. Pero también el negro queda bien bonito con el plata y queda muy bonito con el cobre. Aquí ustedes lo que sobre todo tienen que escoger, cómo te gusta. Si es brillante el metálico o el cepillado o tipo envejecido. ¿Qué es lo que te gusta del metálico? Generalmente a mí me gustan más los cepillados o los envejecidos. Se me hacen muy bonitos. También entra un metálico que está como revuelto, que es como champaña. Ese metálico yo lo uso mucho en las decoraciones porque si tienen dorado y plata y pongo un champán como que está entre los dos y queda muy bien. Es un tono que yo lo llamaría casi mi favorito entre los dos porque lo que tenga el cliente yo llego con algo así y entra. Y siempre entra y coordina los tonos y se ve muy bonito. Miren, otro punto que yo creo que es su principal aliado en una casa que se vea atemporal y lujosa. Acuérdense, la palabra atemporal es bien importante porque necesitamos decorar nuestras casas y que duren muchos años. Que te encante y llegues y digas me sigue gustando. Ya pasaron 10 años y qué padre está mi casa. Así, así, de eso se trata. Los colores con los que la pintas es básico. Te puedes divertir si eres una persona bien intensa, que te encanta el color y los colores vivos, intensos y vibrantes. Claro que se puede, nomás usarlos con moderación para que no te cansen y no tengas que hacer un gran cambio a la hora de que te canses o te enfades. Si tú eres de mucho color, úsalo en cojinería, en colores de una sillita, en un otomán, en algo pequeño, que no sea una pared enorme. Es más fácil cambiar algo chiquito y cambiar todo el decorado con algo pequeño que con algo muy grande. Un sofá, un mueble, una cocina. Es más difícil y es muy cansado. A mí se me hace que si haces tu casa atemporal, con colores neutros, no hay, pierde, es una apuesta segura. Vas a invertir tu dinero y no te va a cansar. ¿Qué es eso? Los colores, todos los blancos y sus, así como ando ahorita decida que son muchos blancos. Los taupés blancos, beige, cremas, esos son muy bonitos. Los grises bajitos, todos los, la gama de grises, el toque de negro, todo el, todo lo neutro entra de una manera espectacular. Ahorita el color que viene bien padre, que sí le puedes meter color y sigue siendo atemporal, es el verde seco, el azul marino, el camel. No hay pierde, es maravilloso. Y puedes poner, si tú te gustas, no, no, yo quiero color, quiero el magenta, el que yo, claro, pero de veras con moderación y te va a quedar increíble. Miren, aquí les voy a poner fotos de mis trabajos. Van a ver cómo me gusta y yo creo que es algo como que tampoco hay pierde. Si pones un cuadro gigante, amueblas el espacio, un cuadro te ayuda hasta el sonido del lugar, que no haga, que haga acústica. Este, el cuadro del tapete su hacen, ayuda mucho. Un cuadro grande, viste, decora, pone el color, ayuda muchísimo. Puede ser lo que tú quieras, lo que a ti te gusta. O sea, claro que puede ser una obra de arte de un artista, qué padre, pero también puede ser una litografía, algo más barato, algo que te encante y que lo puedas comprar, que esté a tu cartera, disponible para tu presupuesto. El chiste es que luzca, que tu espacio se vea más grande, eso hace un cuadro grande. Un formato grande hace que tu espacio se vea mucho más grande, que tu techo se vea más alto, que todo respire más. Eso, por eso, claro que el collage de cuadros me hace hermoso, se ve muy bonito, pero cómo luce más, definitivamente el formato grande. Otro tip muy bueno es que lo que tengas desgastado en tu casa, o lo arreglas, o lo tiras, o lo cambias, porque se ve muy feo. Es mejor que no esté, porque cuando se ve roto y desgastado, se ve horrible. Una toalla que llegue al medio baño, una visita y que esté toda rota y deshilachada, la va que feo se ve, se ve horrible. Y una toallita, como quieras, es más fácil comprarla. Las toallas, las sábanas, la ropa de cama, las cortinas, eso, que esté bien, que esté sin arrugar, por favor, la plancha. Y es muy importante que esté planchadito, porque es como cuando tú te vistes toda arrugada, es como que te faltó atención a tu persona. Entonces también te falta atención a tu casa, es muy importante que ese tipo de detalles estén bien cuidados. Piensa muy bien cómo está tu casa, ánchalo. Lo vas a planchar una vez, te va a durar hasta que la laves, porque la verdad no se arrugan. Es muy bonito que esté la ropa de cama y las cortinas, los cojines, todo planchado, limpio y listo para recibir a la gente. Tu cama, por ejemplo, hay un tip buenísimo, también las cortinas, yo las haría neutras. Colores claros y neutros, porque es más fácil combinar todo con colores neutros. Y como son cosas muy grandes y son caras, es más fácil poner un cojín de color que poner todo el edredón de un color intenso y combinarlo. O te va a cansar y es más caro cambiar el edredón que un cojín. Son tips que se me hacen muy buenos y te pueden servir mucho. En los accesorios decorativos, en los candelabros, las piezas de decoración, un jarrón, la planta o algo, todo tiene que ser así para nada. Con que tengan una pieza, puede ser hasta la mesa de centro de tu sala. Algo raro, diferente, como con diseño diferente. Algo que digas, me lo encontré, me fui y fue un hallazgo, un tesoro. Bueno, no saben qué padre se ve eso. Eso hace que diga quién eres. Que si te gusta que hay eso diferente, que te saliste de la caja y fuiste y lo agarraste y lo pusiste y le pusiste planta. Bueno, no saben, hace que tu casa se llene de personalidad, pero también se llena de diseño. Y no necesitas llenarlo de piezas únicas, no, además para encontrarla, está bien difícil. No, con que tengas un jarrón raro, unos candelabros diferentes o la manera de poner las cosas. Piensa, empápate y lo vas a lograr muy bien. Y eso hace que tú definas tu personalidad en tu espacio. Si tú quieres que tu casa se vea lujosa, elegante, siempre piensa en tu almacenaje. Que lo que tú necesitas tenga donde guardarse y que no se vea. Es bien importante. Hasta tus mesas de centro de la sala. Si tu espacio es pequeño, hay mesas que tienen almacenaje. Hasta para guardar juguetes, Dios mío. Es que hay para todo lo que necesites. Lo importante es que no se vea tirada tu casa. Porque eso lo llena de lujo y elegancia. El orden y la limpieza. No hay una casa que se vea lujosa si no tiene orden y limpieza. Por eso es bien importante. A veces nos abrumamos porque donde lo pongo no tengo donde guardarlo. A la hora que tú escoges tus muebles y tú tienes poco almacenaje. Los muebles, hay muebles multifuncionales que también tienen para almacenar. Que dicen, no puede ser. Hay hasta camas que las levantas y tienen un almacenaje abajo tremendo. O sea, ve tu espacio, analízalo, todo lo planificas. Pero el tema del almacenaje es que les puedo hacer un video completo de almacenaje. De orden. Es increíblemente importante. Porque lo que tú necesites tienes que tener donde guardarlo y que no se vea. Para que tú respires cuando llegues a paz y todo tranquilidad y limpieza. Bueno, este punto, híjole, me encanta. Porque lo que les dije al principio es cierto. En tu casa, tú, en cuanto llegas, todos los sentidos funcionan. Y uno, muy importante, es el olor. Y otro, el sonido. Si tú llegas a tu casa, tienes vela o un aromatizante, algo que huela a lo que tú quieres que huela a tu casa, inmediatamente tu sentido se empieza a relajar. Si tu casa está limpia, ordenada, bonita y de pilón llegas y huele divino. Bueno, claro que es. Todos tus sentidos empiezan a actuar y te relajas. Tu vista, tu olfato, el sonido. Si tú puedes y tienes la facilidad. Ahorita ya hasta la Alexa te hace caso y le pones musiquita de la que tú quieras en ese momento. Todo hace para que tú descanses en tu casa. Tú disfrutes tu casa en cuanto llegues y llega gente, si no llega, si estás solo leyendo un libro, lo que tú quieras. Pero cuida esos aspectos chiquitos y sencillos porque van a hacer que tu casa se vea totalmente glamorosa. Bueno, díganme en la cajita de comentarios si les late y si se les ocurre un video por ahí que quieren que les haga. Pues yo encantadísima. Acuérdense de darle like, de compartirlo. Aquí estamos por ustedes. Cada vez somos más y les doy las gracias de verdad. Y somos más y quiero que seamos más. Así que compártanlo y denle like. Hasta la vista. Bye.